Muy buenas noches, aquí estamos de nueva cuenta en una emisión más de en el estudio del canal del ingenio. Esta noche me tengo invitado, es una fregonería eso ser mi propio invitado, nunca me había invitado yo mismo a mí mismo, así de que vamos a ver cómo nos ven esta experiencia, pero me invité porque tengo un tema que quisiera reflexionar y tratar, y es acerca, es un tema serio, aunque yo no tenga cara de serio, acerca de la gente que disemina odio y que desde mi punto de vista son enemigos de la libertad, de las libertades, y eso lo vemos con mucha frecuencia y lo estamos viviendo todos los días en las redes sociales, en los comentarios, y son generalmente comentarios que van orientados a estigmatizar, insultar, violentar la expresión cívica, en este caso, de la ciudadanía común y corriente. Y eso me parece, desde mi punto de vista, que es algo que no debiéramos de permitir, o cuando menos no debiéramos de festejar como sociedad. La estigmatización de las personas por sus creencias religiosas, por su orientación sexual, por sus creencias políticas, por su color de piel, por la manera de vestir, por la forma de su cabello, por la manera de hablar, genera violencia, y la violencia verbal con que se trata de estigmatizar, lo cual implica tratar de coartar las libertades de esas personas, disfrazado muchas veces como chusco, como broma, como comentario gracioso, pero con toda la intención de sembrar prejuicios y que a la larga generan violencia, y lo vivimos todos los días, y la historia de la humanidad ha sido a base de sufrimiento y de guerras, las cruzadas, el martillo de brujas, la santa inquisición, tanta cosa que hemos, el exterminio de nazi contra judíos, contra homosexuales, contra comunistas, la España franquista, que fue muy similar, la Italia Mussolini, el Pinochet en Argentina con la misma tónica, todo eso exterminar o violentar o estigmatizar a las personas, que piensan o actúan o son diferentes al estatus generalizado o general de una ciudadanía en general, es generar violencia, y ninguna violencia lo hemos, como les digo, vivido, y lo veo yo como de esta manera, por ejemplo, es como si, si una persona por ser atea no justifica que esté insultando o esté denigrando o esté estigmatizando a quien tiene fe y va a la iglesia y comulga y atiende las órdenes o las indicaciones de su párroco o del papa, ni viceversa, una persona que tiene fe, que atiende todo lo que su religión le ordena o le pide, no tiene por qué insultar o estigmatizar a otra persona porque no comparta la misma creencia o la misma religión, ni un musulmán tiene por qué estigmatizar a un judío, ni un judío o un budista, sino que debemos aprender a ni un heterosexual o un homosexual, ni hay por qué estigmatizar a una persona, a una mujer que sea prostituta, ni a quien sea diferente, todo mundo tiene su dignidad y tiene su plena libertad de ejercer sus derechos como tal. Y vemos en las redes a diario, y yo lo veo todos los días, cómo se estigmatiza a un cierto segmento de la población, no de los políticos, ni de los funcionarios, ni del presidente, sino de la población, por el solo hecho de apoyar a tal o cual partido, y esa es violencia, y eso no lo debiéramos de permitir, aunque insisto, se disfrace como broma o como carrilla o como algo por el estilo. Yo pienso que si una persona es panista, o es priista, o es perredista, tiene todo el derecho del mundo de ser y de profesar la corriente política y de apoyar a los candidatos del partido con el que simpatice, en caso que simpatice, o apoyar al candidato, aunque no sea de su partido, con el que quiere que gane, ponerse sus camisetas, pegar calcomanías, asistir a mítines, llevar porras, llevar matracas, hacer toda la algarabía y toda la manifestación pública permitida por la ley, en apoyo a la corriente política o a los candidatos, que para esa persona sean los que la representan ideológicamente. Igual lo pienso para cualquier priista, igual lo pienso para cualquier otra gente. Y tenemos dos, tres años en el cual hay una corriente que estigmatiza. Yo puedo totalmente criticar al alcalde o a los alcaldes que sean, puedo criticar al gobernador, puedo criticar a los diputados, a los regidores, al presidente de la república, a los dirigentes de los partidos, porque todos ellos son funcionarios públicos que son parte de la vida pública de nuestro país. Y puedo despotricar contra AMLO y puedo despotricar contra Quirino y estoy en todo mi derecho como ciudadano de exponer mi inconformidad ante actos de gobierno que yo considere que son negativos o injustos o violatorios de la ley. Lo que no debo de hacer es inhibir, estigmatizando, a la persona que votó por Quirino o a la persona que votó por Billy Chapman o a la persona que votó por quien sea. Porque eso genera, como lo decía, violencia, violencia verbal. Y la violencia verbal es un arma que finalmente genera violencia de una u otra manera, pero es un arma que no es nada sano para una sociedad. Digo, hay 20 mil. A mí, en lo personal, me vale Wilson que me digan lo que me digan, pero creo que es una corriente muy extendida de que no nos va a llevar a nada, o no lleva a nada bueno ni nos va a llevar a nada bueno. Toda persona tiene derecho a apoyar al partido por el cual se sienta identificado, igual que tiene derecho a profesar la religión con la cual se identifique o a no profesar ninguna, si así lo desea. Y nadie debería, ni nosotros como sociedad, deberíamos de permitir que esas personas que yo les llamo odiadores y que en realidad son enemigos de la libertad, porque a través de la burla, a través del estigma, a través de la violencia verbal, tratan de inhibir lo que no pueden ganar a la hora de las votaciones. Yo llamo de verdad, para los dos o tres personas que escuchen esto, que no seamos cómplices, que no veamos con buenos ojos a las personas que fomentan ese tipo de violencia. No es algo sano y también conmino a quien me esté oyendo, que no le dé vergüenza decir que apoya a quien apoya. Así sea el partido que todo mundo denigre o, no sé, un partido que haya hecho cosas malas en el pasado, si esa persona se siente identificado y es su manera de manifestar el adherirse a tal o cual partido, sea el partido que sea, está en todo su derecho y tiene toda la plena libertad del mundo, todos los plenos derechos civiles, para apoyarlo, para poner lo que le dé la gana, camisetas, calcomanías, matracas, sin sentir ni tener por qué sentir ningún trozo de pena o de vergüenza de que otras personas lo vayan a estigmatizar por su apoyo al candidato que esa persona prefiera. No permitamos que nos inhiban nuestros derechos, las burlas de quienes no saben hacer otra cosa más que insultar. No permitamos que nos apene, igual lo digo en orientación sexual, igual lo digo en religión, igual lo digo en cualquier otro tema que sea de interés público. No permitamos que esas personas enemigas de la libertad nos coarten o coaccionen, perdón, nuestras libertades por temor a que nos insulten o nos llamen de algún modo o nos llamen del otro, que nos llamen como quieran. Esa gente deberá, en la medida en que avancemos como sociedad, ir quedando relegada e ir siendo vistos cada vez con menor simpatía por parte de una ciudadanía que va avanzando hacia la tolerancia y hacia el bienestar. Y le paramos. Hasta aquí el mensaje. Muchas gracias por su atención a las personas que lo hayan visto y espero comentarios. Quien piense diferente, póngalo y lo comentamos. Y gracias al Robert, gracias al Pacorro. Suscríbanse y de verdad que ojalá y pongan comentarios de este tema que me parece más ahorita en la etapa electoral que vivimos en nuestro país y sobre todo en nuestro estado, tan importantes las elecciones que se avecinan. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!